Buenos días, público presente. Esto es balada poética, música original y poesía. Y en el tiempo al externo, como un monstruo, que descubre su esplendor. La lluvia tiene rama sombra e infancia, camillera de lindos, sol, distancia y un perfume a tierra llorada. Con los que me dan las emociones, me encantaron a hablar sin piedad. Me vas a tus ojos para mirar, me vas a luchar para creer. Y tú, que me dan las emociones, me se va a preparar, que te da herida. Hoy he vuelto. Estoy aquí para enseñar regresos, para pedir perdón a los abuelos, para ofrecer y compartir mi cena, para hablar por la herida que me sangra, para sembrar luz y cosechar esperas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!